Ya lo mano va a seguir Está cabrón de verdad Hello Mira porque carajo a mi tu no me contestas los mensajes Con quien carajo tu estas hablando Con nadie mano yo no tengo nada que hablar contigo ya Como que no quieres nada que hablar contigo Así mismo es Ah entonces lo quieres dejar así Pues así mismo Sigue tu camino y yo sigo el mio en verdad En serio Si Después de tantos años y tanto tiempo Vienes a decirme eso ahora Lo botaste tu Que carajo te pasa A mi nada En serio En serio en serio Bye bye Es increíble Como tiraste esto a la basura Y parece ahora que ni me importa Me volví más frío con el tiempo Por culpa de tu orgullo y sentimiento Por las promesas que nunca cumpliste Y se fueron volando con el viento Dicen que el amor rápido no acaba Pero ya no es amor lo que yo siento Eso dio lo que tengo por dentro Porque por culpa tuya es que daño mis pensamientos La vida me enseñó a no confiar en ti Por todo el daño que me hiciste Me acostumbro a sentirme triste Por todas las veces que me mentiste Y no fui yo El que cambió Fuiste tú Te culpo a ti Te culpo a ti Culpo al reloj Ya no quiero ser yo El que se despierte contigo Por las mañanas El que te lleve el desayuno pa' la cama Que sea otro el que bregue contigo A lo nuestro no le encuentro el sentido Por eso te dejo en el olvido Y no hay perdón A lo nuestro ya no me acostumbro Perdón si me voy y lo nuestro lo derrumbo Pero tengo que conseguir mi propio rumbo Porque si me quedo como el titán y me hundo O a la mía por irme sin despedirme Si me quedo voy a destruirme Porque a mí pa' mentar no estaba firme Porque tú solo sabías herirme Me volví más frío con el tiempo Por culpa de tu orgullo y sentimiento Por las promesas que nunca cumpliste Y se fueron volando con el viento Dicen que el amor rápido no acaba Pero ya no es amor lo que yo siento Es odio lo que tengo por dentro Porque por culpa tuya es que daño me pensé Yo no quiero ser yo El que se despierte contigo por las mañanas El que te lleve el desayuno pa' la cama Que sea otro el que bregue contigo A lo nuestro no le encuentro el sentido Por eso te deje en el olvido Y no hay perdón Ya no quiero ser yo El que se despierte contigo por las mañanas El que te lleve el desayuno pa' la cama Que sea otro el que bregue contigo A lo nuestro no le encuentro el sentido Por eso te deje en el olvido Por eso te deje en el olvido Y no hay perdón El que se despierte contigo por las mañanas El que te lleve el desayuno pa' la cama Que sea otro el que bregue contigo por las mañanas El que se despierte contigo por las mañanas El que se despierte contigo por las mañanas Y no hay perdón El que se despierte contigo por las mañanas